El informativo Voces Rovirense El reporte de la delegación boyacense en los actuales juegos nacionales comunales ha sido bastante positivo El grupo ha competido de la mejor manera y se han venido dando resultados importantes En el ajedrez hemos conseguido medalla de oro y medalla de bronce, en el trompo plata y bronce, en la rana plata, en el atletismo tenemos bronces y platas, en el billar tenemos bronces y un oro muy importante Entonces de esa manera se han venido dando los resultados del grupo, seguimos compitiendo en los deportes de conjunto con el baloncesto femenino Y el fútbol de salón femenino Esperemos que se nos sigan dando los resultados de manera positiva Pero ante todo y desde ya felicitar a nuestros deportistas que representan con mucho, con mucho punto honor a nuestro departamento El informativo Voces Rovirense ¡Gracias! El informativo Voces Rovirense